bien hola qué tal con todos un vídeo más en nuestro desarrollo de proyecto de construcción de nuestra API Res para el proyecto de automatización Xenray cuyas iniciales es el nombre que le he puesto a todo este proyecto proyecto por la cual comenzó siendo desarrollado enteramente en Python cuya conexión lo hacía una base de datos y toda la lógica de negocio lo volvía en un solo proyecto cabe resaltar que esta serie de tres vídeos es para separar un poco esa lógica de conexión y convertirla en una API Res utilizando Flask este micro framework de Python proyecto y un pequeño resumen lo que les he dicho a aquellos que por ahí ven por primera vez este vídeo y quizás ven cómo se pueden desarrollar una API Res pero quizás poco no entiendan qué es este proyecto pero como les digo va a salir una tarjeta y si te dan su tiempo pueden ver la lista de reproducción del proyecto para tener un poco sobre todo el primer vídeo que explica los que siguen en la parte de cómo se va desarrollando si deseas puedes hacerlo o si no puedes sentarte tranquilo y ver cómo desarrollamos una API Res y quizás te sirva como una plantilla o ejemplo para tus proyectos bien entonces continuamos vamos desarrollando los módulos perdón los métodos que nos faltan primero nos falta desarrollar la parte de email por acá yo tengo que una lista bueno yo trabajo en la casa de Microsoft to do donde yo comienzo a a tener de manera ordenada displayar todas mis ideas y las tareas que voy trabajando pues esto me sirve mucho a mí voy a poner acá los métodos que faltaría nos faltaría el método bueno lo que vamos a hacer hoy día mejor dicho no vamos a hacer el método un método get que sirve para listar todos los emails después vamos a copiar porque creo que vamos a hacer vamos a hacer un método post este método post va a ser para insertar email y el último vamos a hacer el método delete para eliminar 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 muy bien a ver en vídeos pasados ya habíamos hecho como trabajo un vet en el anterior hemos visto como trabajo un post y lo nuevo acá es la parte de delete mmm como ya tenemos algo parecido simplemente podemos copiarlo si no no hay ningún problema para ahorrarnos un poco de tiempo tenemos un método que solamente tenemos que saber el nombre de la tabla por lo demás es la misma estructura mmm si mal no me equivoco yo acá tengo acá está este de aquí este es un método que yo había creado para este una ruta para listar todos los tipos de cambio no podemos tomar ningún problema lo podemos adaptar para ahorrarnos un poco de tiempo que es válido para todo desarrollador y acá vamos a poner pues emails creación de vista en forma de una función bueno lo que se define aquí ya que esto es la ruta es como un decorador esta parte es un decorador nuestra ruta que va a ser incluida en nuestra web y esta es una función que nos sirve que lo que hace es renderizar para mostrarlo en el explorador en formato json como hemos trabajado entonces acá tenemos como todo nuestra nos hemos trabajado tenemos nuestra variable de conexión bueno en este caso hemos trabajado con mysql para aquellos que no recuerden pues acá tenemos como por parte de flask el punto mysql o sea también tiene flask también tiene parte de su librería un método en la cual tiene para trabajar con mysql de nuestra variable asignada app a una de tipo conexión bueno una variable de conexión la que va así distanciada esa forma distanciada llamamos punto conexión y punto cursor esto lo asignamos a esta variable a ver ah no perdón a esta parte de acá entonces lo que debemos saber nosotros es es el nombre de la tabla me parece que se llama exchange rate email en la parte de githat ah quiero mencionarles en cada video en la descripción dejo un link casi siempre de githat y si mal no recuerdo hay una parte hay una carpeta del proyecto cuando lo descargan que se llama script y dentro de ella hay un archivo punto sql donde está la estructura de las tablas cabe mencionar que este proyecto está hecho para mysql que pueden adaptarlo en otro gestor de base de datos y no hay ningún problema solamente nada más usted tiene que cambiar el nombre del proveedor le recomiendo trabajar como si es que está siguiéndolo paso a paso trabajarlo con mysql y si de repente más adelante quieres aprender más puedes cambiar el otro gestor de base de datos de paso que aprendes un poco en que estamos bien bueno nuestra tabla exchange rate mail como lo muestro por acá tiene tres campos id, email y fecha registra a ver una vez que hayamos hecho nuestra consulta en nuestra variable instanciada cursor.execute ejecutamos nuestro consulta fetch all como su nombre nos indica nos va a retornar un conjunto de registros seteando datos acá creamos una variable perdón, acá creamos una lista una lista vacía eh acá como les dije creo que no si lo habré dicho bueno repetir creamos una lista vacía eh acá creamos nuestro for nuestro donde vamos a recorrer de fila en toda la variable de datos y acá vamos a crear una estructura de diccionario que es lo que se va a asemejar a nuestro formato json pero para ello vamos a poner eh id no no lo voy a necesitar no vamos a necesitar email fecha register bueno esto ya tampoco lo vamos a necesitar esto sí y acá algo muy importante no sé si se acuerdan en el anterior o en el primera parte habíamos creado pues este eh dentro de nuestra carpeta útil una definición para convertir la fecha a algo más legible y acá le vamos a aplicar que está en el aquí de nuestra lista vacía hacemos una pen de lo que se muestra acá aquí retornamos con el json y file lo que hace uno vamos a lo que va a ser realizar o sea convertirlo a un formato json en este caso es email change vamos a poner emails para que sea más legible email no sea mucho más entendible esto acá aquí eh listo si hay un error remuestra entonces lo que vamos a hacer es abrir nuestro insomnio nuestro cliente revés dónde está ah bueno ins insomnio ah aquí está este es parecido a postman pero a mí me gusta porque es mucho más práctico para poder ejecutar este ah primero en todo tengo que ejecutar ya que estamos diciendo ejecutar vamos a este dónde está nuestro proyecto aquí está aquí derecho tenemos un error en dónde qué ha pasado ah no o no eso dice que hay un error en la ruta bueno bueno utilizamos el método no sé si será que la ruta sea igual a las variables pero le vamos a poner bueno ponerlo al email a ver si es que no tengo problemas al email a ver vamos a correrlo a ver si es que no tengo problemas quiere decir que estaba haciendo conflicto con una que estaba arriba vamos a ponerlo y si ya está muy bien entonces si ya está vamos a copiarlo y vamos a abrir nuestro insomnia vamos a crear acá ¿cómo era? aquí listo http request y este lo vamos a llamar emails aquí ponemos nuestro ip, nuestro puerto y hemos puesto el lash emails como en get solamente vamos a obtener no tenemos que poner ningún body enviamos y listo a un solo registro tengo qué raro pensaba que tenía más creo que nos falta esto a ver nuestro insomnia ah listo eso era había puesto una sola variable bien muy bien ya tenemos nuestros tres correos registrados estos correos para que vayan haciendo memoria nos servían para notificar y los tipos de cambio a esas cada persona es decir cuando el proyecto lo que para hacerla recordar bueno aquellos que primera vez ven el vídeo el proyecto de automatización de tipo de cambio con una técnica web scrapping los captura de una web obtiene esos valores compra y venta una vez que los obtiene lo guarda después que lo guarda lo que hace es notificar a los correos registrados el tipo de cambios como avisarles por eso tengo en una tabla email muy bien ya hemos hecho el primero ahora vamos por el segundo donde vamos a insertar como les dije en el vídeo pasado había hecho algo con un post con post para lo que es grabar insertar aquí está similar vamos a copiar ahorrarnos un poco de tiempo porque siempre la estructura vamos a poner registrar en medio método post registrar email aquí bueno como le digo tiene nuestro capturador de error igual iniciamos nuestra variable de cursor con esta conexión y aquí simplemente solamente va a cambiar el nombre de la tabla acá ya lo tengo y en este caso pues solamente vamos a querer insertar estos dos registros nada más id no porque id yo lo tengo como un campo autonumérico así que como son dos los dos son de tipo carácter si bueno habla fecha tipo date type pero lo toma como comillas simples y aquí vamos a poner bueno lo mismo email y fecha registro por lo demás ya no por lo demás seleccionado ya no lo necesitamos que falta que no está marcando algo mal demasiado pocos argumentos porque son dos listo bueno acá utilizamos ejecutamos ejecución y acá hacemos q conexión punto conexión punto comit para darle un flag de que se ejecute esta inserción que sí y si lo viene de arriba entonces arriba también acá está muy bien continuamos a ver con mi retornamos un mensaje de datos registrado y si ocurre un error nos arroja un mensaje y si todo está bien si podemos utilizar este insomnio a un registro y me metodonos nuestra definición si todo está bien perfecto ahora vamos a abrir nuestro método perdón nuestro cliente res y vamos a ver otro htp request pero ya no es que si no va a ser tipo post y acá vamos a poner igual 15 e-mail vamos a poner tipo json acá creo que tengo un ejemplo de una estructura lo bueno que acá nos puede ayudar bastante nosotros hemos puesto acá que va a ser obtener e-mail y fecha registra fecha registra esto ya no ah bueno quizás esto lo necesitemos por la estructura de la fecha que hemos hecho acá bueno lo que estamos haciendo acá nosotros es nuestro método post vamos a enviar la información a insertar bueno que vamos a poner un correo y bueno pero bonito listo lo que estamos haciendo acá nosotros es enviar a través de nuestro método post tanto email la fecha de registro ahora la fecha de registro lo quiere formato año mes y día pero en este caso creo que estamos 28 28 así que esto es lo que vamos a enviar así que vamos a hacer vamos a ver un bueno nos arroja error porque no tenemos una rl vamos a copiarlo aquí se llama creo que registra el mail creo que le he puesto registro vamos a enviar de nuevo dato registrado vamos a ver nuestro método GED lo vamos a ejecutar y acá está, muy bien a ver si es que bueno, mientras cargo nuestro vector de base de datos vemos que ya hemos registrado a lo que es Juanito y acá lo pueden ver aquí está, nuestro PHP Admin bueno, en este caso como siempre les he dicho yo utilizo Free MySQL ustedes lo pueden hacer con su SQL de manera local sin ningún problema estoy un poco afónico, disculpen si es que se me corta la voz bien, bien, bien ya hemos trabajado con con email creando dos rutas bueno, dos métodos el método GED y el método POST tal como habíamos registrado acá en lo que estábamos vamos a hacer método GED listar todos los emails correcto método POST insertar email perfecto y que nos falta el delete que es algo nuevo el delete su estructura se podría asemejar ya vamos a crear nuestra definición perdón, perdón nuestra ruta app como no tenemos no ya he hecho vamos a crearla acá vamos a poner delete 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 para ello vamos a poner nuestra definición delete completo para ello vamos a poner nuestro capturador de errores 십 excepcional zx aquí vamos a retornar json.flk es simple y vamos a poner un mensaje esto va a arrumar el mensaje Vamos a convertirlo en cadena, lo que sí es, muy bien, ahora. Bien, bien, bien. Bien, vamos a construir acá. Vamos a borrar todo el mail. Podríamos agregar una validación, pero la validación ya la tenemos creada en nuestro aplicativo. Así que aquí simplemente vamos a poner nada más de frente para que... Ah, bueno, acá vamos a agregar el mail. Vamos a poner el cursor con la conexión, conexión.cursor. En el SQL DELETE y acá simplemente vamos a poner DELETE. From ChainRate. Voy a... Inel. Es igual. Ahora vamos a poner nuestro forchete cero, nuestro string format. Format, aquí vamos a poner... Si más no recuerdo, creo que es este... Perdón, nuevamente. Es... Request.delete. Ahora, si más no recuerdo... Déjenme ver acá un ejemplo... Un ejemplo... Parece que es este... Request.ly... Dejeme ver un rato. Ah, perdón, 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 perdón. Acá sería lo que es email. Eh... Vamos a poner un cursor... Eseguro... 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 Dejeme ver acá. Si más no recuerdo... To... Bueno, creo que es lo mismo. con dato eliminado vamos a ponerlo así y vamos a parece que acá falta algo pero a ver vamos a ver ya vamos probando vamos probándolo con nuestro insomnia vamos a crear un htpr request este es del tipo delete 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 nuestro método delete aquí vamos a poner nuestra dirección acá se llama email vamos a poner el que hemos registrado creo que es Juanito el que es vamos a ver ah, creo que aquí ha pasado algo creo que hay que volverlo a ejecutar perfecto dato eliminado si es correcto vamos a ver nuestro método vamos a listar y Juanito ah, me parece que tenemos que hacer un commit si, nos falta el commit vamos de nuevo Juanito ha terminado Juanito listo, muy bien lo eliminó bueno este es algo básico para que puedan ustedes aprender como se ejecutan métodos de link ojo, creo que por ahí alguno que otro podría decir algún tema de validación si, también podemos ponerle pero en la parte como digamos como este es un la parte de validación si se ha ingresado un correo válido y si lo que se ingresa pues la parte de si tiene estructura de email y demás validaciones está en la aplicación si ven en el listado de reproducción por ahí creo que salió la tarjetita ahí este es donde yo agrego validaciones del mismo por acá tengo una parte de un código en la parte cuando cuando agrego un correo acá tengo validaciones utilizando el validator y mi validator si se ingresa un número correcto acá tengo esta parte de validación si es que no esta ha sido una parte de duplicados o sea digamos yo acá tengo el código de aplicación a la hora de ingresarlo este código va a cambiar no se preocupen este es un ejemplo que estuve haciendo cuando ya termine este un poco la parte de las APIs algunas cosas de acá van a cambiar pero este creo no es parecido al proyecto que ustedes tienen pero esto me sirvió a mí como un ejemplo en la parte de remover la interfaz lo que va a tener el mensaje y como ya está validado el email ya puede eliminar el correo espero no confundirlos con este código pero quería un poco esclarecerlo de que porque acá no hay validaciones que podría ponerlo sino que ya ciertas validaciones ya lo he trabajado en la parte del diseño de la interfaz y solamente acá me concentro en que aplique la instrucción de eliminar y pero bueno y ya con estos tres métodos que forman parte de email estaríamos terminando este código para nuestra API no es que ya hemos terminado porque aún en el siguiente video vamos un poco a modularizar vemos de que todo está tal como está pues funciona si no no hay ningún problema pero lo que quiero mostrarles otra de las cosas interesantes que tiene Flash es que podemos separar este y las instrucciones digamos acá tenemos dos objetos bueno dos entidades mejor dicho dos tablas en la cual interactuamos la tabla de tipo de cambio y la tabla de correo que podemos separarlos en dos archivos y que mejor que estén ahí la parte de sus métodos que le corresponden en este caso lo que es exchange tipo de cambio listado verificar si existe y bueno mostrar el último registro esto también y la parte de lo que es registro inserción y en otro archivo bueno este ya hemos dolarizado esta es la parte email lo que hemos hecho hoy y así poco a poco vamos a tener algo más orden en nuestro desarrollo de nuestra API-RES y así pues sin más este video ya queda un poco largo espero que les haya servido y hemos visto lo nuevo que hemos visto es cómo utilizar lo que es el método delete así que pues me despido hasta la siguiente bye no no Gracias.